Encontré la ilusasa Encontré la ilusasa Encontré la ilusasa Encontré la ilusasa Mi obusa, si quiere, tu no me salgo, eh, tu Es una historia de mi amor Es una historia de amor Es una historia de amor reinará por nuestro mundo Es una historia de mi corazón Es una historia de mi corazón